Música Sean bienvenidos al canal, hoy seguiremos hablando sobre los personajes de One Piece Ya he hecho varios videos de esta serie Tengo videos sobre las tripulaciones de los Junkos, niveles de poder completos y tops sobre este magnífico anime Hoy quiero enfocarme en el médico de los sombreros de paja, Tony Tony Chopper Quiero hablar acerca de sus transformaciones ya que son muchas y tienden a confundirnos Quiero analizarlas una a una y hablar sobre su respectivo nivel de poder Ya hice esto con Luffy y sus marchas, como también pienso seguirlo haciendo con otros personajes de la serie Muy bien, nuestro querido Tanuki no tuvo una niñez muy prometedora y está acostumbrado al sufrimiento Aunque se le vea pequeño y tierno, es un reno muy valiente que ha soportado muchas cargas sobre sus hombros Fue salvado por el Dr. Iruluk y luego de su muerte fue instruido en la medicina por la Dr. Apureja Su historia es bastante emotiva y aseguro que a muchos nos sacó unas lágrimas A Chopper parece no tomarlo en cuenta las autoridades del gobierno mundial ya que le dan una recompensa muy pequeña Piensan que es alguna especie de mascota Sus funciones en el barco son muy importantes Aparte de ser el médico, en ocasiones es el timonel y también es bueno para los enfrentamientos Como todos los sombreros de pajas, se esforzó para no quedar atrás Primeramente, este es mi opinión personal y este video lo hago en base a mi criterio Trataré de hacer este video lo más completo posible Te invito a que te relajes, busques tu botana favorita y utilices audífonos para una mejor apreciación Sin más que decir, empecemos con el video Aquí tenemos a Chopper en su estado base, mejor conocido como Brain Point Es muy pequeño y parece un mapache No olvidemos que Chopper es un reno que comió la Ito y Tonomi Y terminó convirtiéndose en un híbrido entre humano y reno En su estado normal no posee ninguna habilidad fuera de lo común Es muy débil en esta forma y no podría plantar cara a ningún enemigo Esta es su verdadera forma y es la que mantiene la mayor parte del tiempo Crea medicinas y cura sus nakamas en esta forma Es un gran estrategia y conoce bastante acerca de la medicina La mayoría de las veces huye en esta forma y cuando hace frente a algún enemigo Tiende a transformarse, ya que con su estado base no es rival para nadie Se ve muy tierno y la gente no lo toma en serio Pero en realidad es un gran adversario ya que es hábil para los enfrentamientos Aunque su forma base no lo ayuda mucho Pasemos a la siguiente Aquí tenemos a Chopper en su walk point Se transforma en un reno Era su estado antes de comer la Ito y Tonomi La utiliza para caminar grandes distancias Un dato curioso es que revela su verdadera edad Algo bastante interesante es que también es capaz de hablar en esta transformación Aunque los renos no tienen cuerdas vocales La mayoría de las veces Chopper utiliza esta forma para disfrazarse o escapar ya que es bastante rápido También posee un gran olfato que le permite rastrear a sus nakamas Es una transformación que Chopper utiliza mucho y es porque con su estado base no puede caminar cómodamente Ya que sus piernas son muy cortas pero con su walk point puede recorrer grandes distancias en menor tiempo Aquí tenemos a Chopper en su brain point pero con una gran diferencia Es prácticamente lo mismo que el estado base en apariencia Pero no son completamente iguales ya que para utilizar esta forma es necesario el uso de una rumblebol Luego del time skip ya Chopper puede hacer las necesidades de la rumblebol Su inteligencia se potencia de gran manera y puede utilizar su razonamiento humano y animal en esta forma Debido a su apariencia lo ven como una mascota razón por la cual le dieron la recompensa de 50 berries A pesar de ser un sombrero de paja La gran diferencia entre su estado base es el uso de una rumblebol En conclusión esta vendría a ser su forma base La que utiliza mayor parte del tiempo Gracias a la rumblebol puede utilizar un ataque especial llamado Scope Donde une sus pezuñas al estilo Kikohu de Tenshinhan Y logra conseguir la debilidad de su objetivo sin importar su nivel de poder Ya explicada esta transformación pasemos a la siguiente Aquí tenemos a Chopper en su transformación Heavy Point Que viene a ser su transformación humana aunque más bien parece un yeti o el abominable hombre de las nieves Se mantiene aún con su pelaje Obtiene una gran fuerza física así como un gran tamaño con buena musculatura Su voz se vuelve un poco más grave y la utiliza para hacerse pasar por un humano Vistiéndose con bastantes turbantes o abrigos para camuflarse Luego del Time Skip esta forma tiene una gran evolución Multiplicando su fuerza y musculatura siendo más monstruoso y peludo Detuvo un ataque del martillo de Dawson con las manos desnudas Con bastante facilidad Esto habla un poco de su fuerza abrumadora Es la transformación que Chopper utiliza más en combate Ya que le resulta mejor para enfrentamientos cuerpo a cuerpo Aquí tenemos a Chopper con la rumblebol Esta droga es un fármaco que le permite obtener más transformaciones que las tres que le proporciona su akumanomi Muy bien, este fármaco le permite a Chopper distorsionar la habilidad de su fruto obteniendo varias transformaciones nuevas Luego del Time Skip no es necesario utilizarla, excepto para transformarse en Monster Point El consumo de la rumblebol no puede ser excesivo ya que no puede tomar más de una cada seis horas Si llega a tomarse dos en menos del tiempo previsto, sus transformaciones se ven distorsionadas Y si se toma una tercera se transforma en Monster Point Perdiendo el control, no sabiendo diferenciar entre amigos y enemigos Este incidente ocurrió en Ennis Lobby y se repitió en el archipélago Sabondi Aquí tenemos a Chopper en su transformación Jumping Point Mantiene sus piernas como en la transformación de humano Le permite saltar grandes distancias Es bastante curioso ya que impresiona a Sanji con la fuerza de sus piernas En esta forma Chopper solo puede esquivar golpes ya que no posee ningún ataque Su mejor uso es esquivar ataques en el aire y también puede combinarla con otras formas De manera que salte a una gran altura y en el aire cambie de forma para realizar un buen ataque En resumen, es una forma que solo sirve para esquivar ataques y saltar grandes distancias Aquí tenemos a Chopper en su transformación Ward Point Su pelo crece de gran manera dejando solo a la vista su cabeza y dos piernas Esta forma es defensiva y gracias a su pelo es prácticamente un escudo impenetrable Solo los personajes con un poder destructivo considerable pueden vencer la defensa de esta forma Debido a que se transforma en una bola de pelo gigante No puede realizar ningún ataque ya que sería imposible poder moverse en esa forma A menos que lo lancen y haga de una piedra para dañar al enemigo Luego del time skip no necesita una rumble vault para obtener la transformación y se muestra de mayor tamaño Esto nos da a entender que puede controlar el tamaño de su transformación Se mostró deteniendo un ataque del Kraken al Toussaint Sonny de camino a la Isla Gyojin Aquí tenemos a Chopper en su transformación Arm Point Es una de sus formas más poderosas y es una de las que era necesaria a la rumble vault ante el time skip Se parece al Heavy Point a diferencia de que tiene mucha más musculatura Creciéndole de gran manera a sus brazos Sus ataques son increíblemente fuertes capaces de destruir grandes rocas de un solo golpe Esta es la transformación que utiliza frente a los enemigos más poderosos para hacerle frente Esta transformación tiene ataques super potentes como el Kokutei Roseo y el Kokutei Cross Luego del time skip esta transformación evolucionó y se convirtió en el Kung Fu Point Aquí tenemos a Chopper con su transformación Kung Fu Point Esta forma la desarrolló durante el time skip No es de gran tamaño como el Arm Point siendo de tamaño mediano Tiene brazos y piernas cortas pero con bastante musculatura A diferencia del Arm Point mantiene cierto parecido al Brand Point que es su forma base Sustituye de muy buena manera el Arm Point y mantiene la velocidad del Walk Point en un menor grado La fuerza del Arm Point y la agilidad para esquivar ataques del Jumping Point Siendo la transformación ideal para combatir a los enemigos Aquí tenemos a Chopper en su transformación Horn Point Es muy parecida al Walk Point con la diferencia de tener unos cuernos bastante grandes y nítidos Los brazos humanos se conservan y se tornan más voluminosos Lo que da a entender que son para poder moverse con los cuernos de ese tamaño Chopper mencionó que era su transformación más poderosa Claro lo dijo antes de aparecer la Monster Point En esta forma venció con Usopp a los agentes de Battle Wars Mr. Ford y Miss Feliz Navidad Luego del time skip evolucionó mucho Pudiendo pararse en dos patas La forma y tamaño de sus cuernos han cambiado creciendo de gran manera Llegando a ser más gruesos Sus antebrazos son de gran tamaño Y su cara parece la de la forma Brain Point En esta forma se enfrentó a un teniente de los nuevos piratas Kyojin lanzándolo hacia la plaza Demostrando así una gran fuerza También posee varios ataques fuertes en esta forma Aquí tenemos la última pero no menos importante transformación Chopper transformado en Monster Point Antes del time skip esta transformación surgía cuando Chopper ingería 3 rumblebol en menos de 6 horas Se transformaba en esta gran bestia y perdía su razonamiento Su apariencia es como la Heavy Point pero mucho más grande A la altura de un gigante pero con mucho pelaje Esta transformación tiene una fuerza abrumadora y gran energía Tiene 5 dedos, algo extraño ya que en las otras formas de Chopper no los tiene En Monster Point Chopper arremete con todo lo que se encuentra a su paso y no sabe diferenciar de amigos y enemigos También es capaz de lanzar un gran ruido que paraliza a los más débiles ya que le tienen un gran temor Cuando se termina su duración Chopper cae tendido y queda inconsciente durante horas ya que queda sin energías Luego al despertar no recuerda nada de cuando estuvo en Monster Point Definitivamente es la combinación de todas las transformaciones excepto del Brain Point De esta transformación no se sabe el límite de su poder Chopper la utilizaba cuando se encontraba en situaciones de las cuales no podría salir Luego del Time Skip puede usar la transformación sin perder el conocimiento Con una Rumble Ball puede usar esta transformación durante 3 minutos Y luego pasa las próximas 3 horas sin poder caminar Muy bien, estas fueron todas las transformaciones de nuestro Tanuki favorito Con su respectivo nivel de poder Chopper es un personaje que muchos se pasan por alto por su apariencia Pero en realidad es muy valiente y demuestra que puede luchar cuando debe hacerlo Ya seguiré trabajando en otro personaje de los sombreros de paja Te invito a que mires alguno de los videos que te dejaré en la pantalla final Ya he subido bastantes videos de One Piece y los seguiré haciendo Te invito a que te suscribas al canal Déjame saber en los comentarios sobre que otro personaje de One Piece te gustaría que hable Seguro leeré tu comentario Si te gustó el video me gustaría que me lo dejaras saber debajo en los comentarios Déjame un buen like ya que me anima a subir más contenido de calidad Comparte este video si quieres que siga traiendo más videos de One Piece Suscríbete para que crezcamos como una comunidad Soy Miguel de Vicente, te mando un abrazo Hasta la próxima Música 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 Gracias por ver el video.